¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Os traigo novedades, nuevo banner del Next Dream Esa filtra lo tenemos en el Discord, lo podéis ver cuando queráis, lo tenéis en la descripción Y un poco, pues nada, de filtraciones va al día No hemos tenido hoy el del Dream Fest Perdón, hemos tenido hoy el Dream Fest, las filtraciones del Dream Fest Ahora tenemos del Next Dream y vamos a analizar un poquito las cosas que se pueden ver Para empezar, vienen el nuevo Pascal, Galván y Matsuyama Por lo que vemos los colores, bueno, viene Matsuyama rojo Vienen ahí los colores en rojo, viene Pascal azul Y Galván sería verde Un poco raro, ¿no? Luego voy a meterme en el juego, voy a analizar un poco los juegos que hay Porque Matsuyama tenemos rojos unos cuantos ya Y pues no sé En principio lo visto es, Matsuyama viene como con un tiro nuevo Parece que es un new shoot El Pascal viene con un tiro también Es una especie de como la de Misaki básicamente Es una especie de tiro que hace como una volea Y Galván viene con la mítica entrada de toda la vida Entonces esto es un poco lo que se ha filtrado hasta ahora Aquí vienen los tres Uno Galván verde, Pascal azul y Matsuyama rojo en el Next Dream Que bueno, en cuanto a la filtración del Dream Fest pues tenemos esto también Cosas, ¿no? Cositas, cositas interesantes que se están viniendo una tras otra Motos, voy a entrar al juego un poco por mirar Lo que tenemos, ¿no? El Matsuyama al final, eso os lo he dicho Es rojo con nuevo tiro Parece que sea un nuevo Matsuyama, habrá que ver, ¿no? Porque ya sabemos que como mucho va a ser posición MCA Y es un jugador que como no le pongan algún tipo de cañonero Alguna cosa así, poca cosa Pascal parece que va a ser goleador Delantero y luego tenemos a Galván Yo me imagino que eso, han hecho triple posición Pascal un poco más delantero MCA Galván defensivo Y al final Matsuyama rollo mediocampista Pero tirador, o sea mediocampista pero tirador Porque viene con el nuevo tiro Entonces se van a mirar un poco los Matsuyamas Porque el nuevo Matsuyama yo creo que Viendo los últimos que han sacado, ¿no? Tenemos el Fest que fue de escudo y bond Tenemos el rojo de buffer Pues el nuevo Matsuyama yo diría que puede ser un poco más Estilo full bond, no un 4.5 así Lo van a anunciar en Super Banner Fest Así que bueno, yo me esperaría un poco Pero lo dicho, no sé si analizamos un poco los Matsuyamas que tenemos Tiro águila largo Pues mira, puede ser el que le saquen Entra de águila salvaje, tiro descenso al águila A saber ya cuáles No es puro, será un tiro del águila A saber cuál Los Matsuyama rojos hay un montón Sabiendo luego, bueno, es verdad que sacaron verdes La verdad es que sacaron el spammer Pero a partir de ahí también Está el G23 que sacaron Tardaron bastante en sacar otro Y rojos yo creo que es lo que más hay Matsuyama rojos de la colección Está, es lo que más hay Matsuyama rojo al final El colección El de secundaria El J-League El Dreamfest Pues bueno Y luego el último que sacaron Que también es el 3M Entonces al final Los últimos que hemos tenido Ha sido Matsuyama rojo El Dreamfest Que básicamente Si al nuevo le hacen algo parecido Como no le pongan cañonero Le va a pasar lo mismo que le pasa a este tío Que es un jugador que es difícil Que le cuesta llegar al área Es difícil para él llegar al área Y luego también los tiros Tampoco tienen tanto momentum Como si fuese un delantero O sea, al final es que El jugador de Matsuyama Si no es una especie de cañonero Como el spammer O El G23 así No sé O sea, quiero decir Si está enfocado a la parte ofensiva Igual Si fuese defensivo Obviamente es otra cosa Como el J-Talig Como Como el G23 también Como otros Pero si está enfocado A la parte ofensiva Pues como no sea cañonero Difícil Este al final Tenía un bond Subía un 3% Metía 3 o más Japos rojos 3 o más Resinsan 1,5 1,5 3 en total Y un escudo de 5% Que la verdad que era una puta barbaridad De escudo El jugador es bueno Pues hombre Le he estado usando yo Y es un poco pelado O sea, le tienes que ir cansando Para hacer pases igual De la espalda sirve La Inter es una bazofia La Inter es una bazofia O sea, 5.000 La Inter es una barbaridad Y luego pues bueno Teníamos el Matsuyama G23 La 3M Que este era de buffer O sea, al final No sé si harán al nuevo Matsuyama De buffer o no Pero yo creo que será full bond El nuevo Matsu Habrá que ver Tenemos eso Cuatro más jugadores Japos más 2 Y el otro menos 3 Y luego al final Este también era un poco También un Que se podía llegar a tirar Tiene unos tiros Se metía el más 20 De tal Más el menos 25 Perdón Las tiros combinados Se metían un más 5 Para usar el tiro con Misaki Pero bueno Sin más O sea, al final Es Un poco Otro jugador que también Entonces el nuevo Matsu Yo no sé Yo diría que va a ser full bond No lo sé Pero bueno Viendo que uno es bond y escudo El otro es de buffer Si van a sacar uno rojo A menos que lo repitan Yo imagino que sea full bond Al final con el Tsubasa rojo También han hecho un poco parecido En la extreme era de buffer El otro lo han hecho full bond Y a saber si sacan Luego uno de escudo Pero no lo sé O sea, ya al final Es que estaban sacando mucho Matsu rojo Y se ha quedado ahí Y luego Pascal y Galvan Galvan está el Dream Collection Pascal Sí que el azul Me suena que era Había un Dream Collection Estaba el Dream Collection Del Auto Inter azul No, si nos fijamos Un poco estaba el azul Del Dream Collection Y desde entonces La verdad es que no me sonaba De haber visto un Pascal azul Era todo eso rojo Que sacaron aquel Sacaron este Que era el exclusivo Aquel del banner Aquel banner de De latinoamericanos Que hicieron El banner latina aquel Y luego está el Dream Collection El Dream O sea, el Fest verde El que era de la entrada Este que era buenísimo Del aniversario pasado Y luego el rojo este Que sacaron Que una mierda Entonces, no, Pascal Parece que va a ser El gobernador Delantero Tiene muy buena pinta A saber que trae Parece que es independiente De Díaz también Hombre, combinarlo con Díaz Next Dream Sería la hostia Y al final El último Díaz También era azul O sea, el último Díaz Que tuvimos En el aniversario este Fue azul Por lo que es interesante ¿No? Para combinarlos Igual si lo tienes Ya que este Díaz La verdad que en PvP Al principio Lo veía un montón Pero luego Desapareció totalmente Este Díaz Que no estaba nada mal Lo que pasa es que Había que fallar un poco Las dos Para que se metiesen Se más 20 Y meter goles Pero no era nada malo A mí este Díaz Me gustó bastante Y cuando salió Me parecía muy bueno Ahora en PvP La verdad que lo veo poco Pero estaba bastante bien Lo que no recuerdo es Un poco el bond que tenía Ahora para utilizarlo Porque no sé qué harán O sea, algunos era de buffer Me imagino No sé Luego nunca sabemos Luego lo que hacen Este era del tipo 3% y escudo 3% y 4,5 de escudo Pues mira Not bad El Díaz este Para hacer cositas Y luego Galvan Pues tenemos los verdes Que sacaron en el azul En este aniversario Que era el que gusteaba A Díaz No, este Galvan Fue el que gusteaba a Díaz Era la Inter O sea, el Díaz Metía más 2 Auto Inter Más 4% de escudo Este también era como Díaz Metía un 3 y escudo Así que este no sabemos Qué tipo va a ser Y luego otro Galvan Que este ya al final Es que cualquier cosa Le sacan También juega a tope Cañón Galvan Al Díaz le ha metido Más 5 Este en sí Este creo que es el Galvan Bueno Había uno que sacaron Aniversario Y el otro lo sacaron En de pago Así que al final Uno y otro Que están haciendo Un lío de la hostia Y la verdad es que no sé El Galvan también Pues verde así Tiene rollo Ese estilo un poco Como si fuese el Dream Collection En el Dream Collection También le hicieron lo mismo Al Galvan la verdad Que lo que han sacado Ha sido mucho de escudo Y bond Este también 3% de bond Y escudo del 4% Al final Pues son jugadores Que para el full escudo Pueden servir Porque son un escudo Del 5% Al final es una diferencia De Si tú lo piensas Es un más 3 Y luego el escudo 4% Pues es una diferencia De 7 O sea tú al final Un bond es un 4,5 Pero solo para arriba Y este Si tiras para arriba Y para abajo Es un 7 Como si no Si lo sumas Entonces habrá que ver Pero os lo he dicho Ya se ha filtrado eso también Están filtrándose todo A cosas A ver si se enuncian más Pero bueno Así que la gente Paciencia Esperad un poco A los últimos 10 De los banners Para lanzar Y ahí ya decidís Y eso gente Nada Muchas gracias por los vídeos Sabéis que es un placer Y hasta la próxima Agur